Eso es criminal Ya, pero es que yo juego mucho mejor ahora que cuando estaba en platino Tengo el KD rondando el 1.0 Con mayor daño por ronda que nunca Y sin embargo estoy peor que nunca Hay dos aquí Planta Aguas, está tocado Cortina de humo, no quedan cargas Queda un enemigo Ahí me funcionaba mucho hablar por el voice chat Va, es una pasada El KD En el tracker Te metes en el tracker y ves tus estadísticas De tracker score tengo casi 600 puntos sobre 1.000 Nunca había pasado de 400, una cosa así Tío, es que Es lo que digo Juego mejor Pero se ganan menos partidas Bueno, Kicito Ya te he dicho O eres mejor que la media O aquí no subes Ya sabéis que hacer Enemigo a la vista en A Varios enemigos en A Enemigo a la vista en A ¿Qué intentabas? Valida estimulante aquí Enemigo a la vista en B Queda un enemigo Enemigo a la vista en B Ahí va el número 5 La ratilla, la ratilla Así se hace Bueno, Neg Buenas noches Muchas gracias Y muchas gracias a todos Por estaros por aquí Sí, sí, sí Adri Gómez Esto es Muchísimas Muchísimas gracias a todos Por estar aquí un ratito Después de la raid Pues esta Esta será la última partida ya Después a dormir Que mañana hay que currar Un ratito Mañana Mañana es viernes, ¿no? Joder, viernes ya, tú Es hidragel Vale ¿Ves? Estas cosas son las que pasan Ahora venimos Y la raid está FK ¿Vale? Ahora viene Ahora viene Después de 30 segundos De ronda Ahora viene Spike colocada Ahumados Enemigo a la vista en C Enemigo a la vista en C Tomadre Descansar A cubierto Solo queda un jugador Estaba a la izquierda Estaba a la izquierda Tío Manteneos al alcance De la baliza estimulante Y los aplastaremos El que viene y ve las partidas Ya ve lo que hay El que ve un clip de TikTok Y tira mierda No ve más allá de su nariz Ese es el problema Cada vez hago más Envipis de equipo Alguno de partida Quedo más arriba El K de positivo Pero seguimos perdiendo Que no os fille su chamber El 65% de las partidas Los tengo Eh, un monstruo Anda suelto Queda un enemigo Spike soltada en A Solo queda un jugador Sí, sí, sí Seguiré, seguiré Claro que seguiré Tengo que hacer Algún directito más Esa Esa promo de De Letter Scrolls Me da Me da puntitos Para La plataforma Que da las claves De los juegos Tenemos una promo Empezada De ayer mismo Aquí os pongo El El comando ¿Vale? Descarga Puzzles and Survival Y ayuda al canal De forma gratuita Ahí tenéis el El link para descargar En el móvil El juego Puzzles and Survival Hay que conseguir Un par de metas Que están explicadas En Discord Pero bueno Básicamente es subir La sede central De la base A nivel 5 Y organizar un ataque A una guarida de zombies No moriré aquí Haciendo esas dos cositas Que es completamente gratis Y se hacen 20-25 minutos Increíble Contáis como referidos míos Y me ayudáis Con ese patrocinio Ya digo De forma completamente gratuita Así que si alguien Se anima a hacerlo Pues Muchísimas gracias Ya se ve Pero es una excusa De que eres malo Y no subes Y mejoras subes Ya Al menos Ha sido interesante Nada Estar stackeado No quiere decir Que seas malo Quiere decir Que si estás stackeado En plata Pues a lo mejor No mereces más allá De oro platino Vamos a decirlo así Los rangos Más inmediatos Si estás stackeado En diamante Pues no mereces Igual más que ascendente Y Muchas veces se pierde Por culpa del resto del equipo No solamente por tu culpa Si que hay veces Que puedes decir Hostia Esta partida La estoy cagando Muy duro ¿Sabes? Vale Pues se admite Bien Perfecto Pero cuando te tocan Los AF-TAS Los troles Spike colocada 40 Que asco Tío Solo queda un jugador Por favor Hey Johnny ¿Qué tal? A ver Isito Si te has hecho una cuenta Hace dos semanas Y la tienes en ascendente 3 Quiere decir Que estás muy Por encima de la media Recordad que la comunicación Es esencial Si hablamos Ganaremos Y No sirve lo que dices Para el 95% De la gente Es así de sencillo Es como si Cristiano Ronaldo Se pone a decir Que los de regional preferente Son todos muy malos No, perdona Son muy malos Comparados contigo Pero dentro de regional preferente Hay buenos y malos Prosporo Pero que también hay muchos factores externos Que influyen Independientemente De lo que tú te merezcas De tu MMR interno Hay muchos factores Que inciden en eso Sobre todo Los smooths Los tóxicos La gente sin micro Y todo este tipo de mierda El enemigo a la vista Es B Ahí No te nunca Van tres Queda un enemigo Al dormir Solo queda un jugador Quedan 30 segundos Yo me considero que yo tengo Rango de oro alto Al cual Al que no le guste Mi opinión Increíble Me la suda Enormemente Yo Considerarme platino No Yo me considero Que tendría que tener No Yo me considero oro alto Y si yo estaría ahora Hasta que en oro 2 Oro 3 Me tendría que sudar Para llegar a platino Y sería Mi meta En ese momento ¿Vale? Pero llegar hasta oro Y bajar hasta bronce Por culpa de 20 y pico partidas Seguidas Perdidas Con AFK Con gente sin micro Controles Con Smurfs ¿Me vas a decir que eso es porque soy malo? Perdona pero ¿Quieres jugar? Perdona pero no Perdona pero no Ayuda Eh Un monstruo anda suelto Monstruo Vamos Varios enemigos en C Carta Solo queda un jugador Ahumados Spike plantada Despídate Vamos a arruinarles el día Claro Adri Pero es que todo el mundo No tiene el mismo nivel Y si llevas jugando Menos de 2 meses Level 45 Oro 1 Pues posiblemente Tú llegues Facilito A platino Dominarlos Y conforme vayas subiendo Pues seguirá viendo Tu techo O hasta donde Te dejan llegar Los demás Cortina de humo Un enemigo a la vista en B Un enemigo a la vista en A Queda un enemigo Ahora si que si Definitiva lista Otro encierro más Spike a la vista en A Aún no me ha fallado ningún cachivache Habrá que celebrarlo Y mientras voy hablando con vosotros Porque es que no estoy a la partida De repente voy 13-6 Lázaro ¿Y por qué dices Que mi familia Debe estar orgullosa de mi Si no me conoces de nada? Dispersaos Que se abra el cielo Está incómoda Y al tercer día Aquí tenemos al graciosito Si debéis caer Hacedlo junto a mí Necesito objetos Os cubro las espaldas Ahumados Baliza preparada A cubierto Un enemigo a la vista en A Detengo Queda un enemigo Hora del partido de proteínas No soporto esperar Vamos al lío Necesito refuerzos Necesito refuerzos Nada Perdonad un momento Que es que estaba denunciando Por Ciberataque Y mierdas Al tonto este Baja confirmada Baja confirmada Cortina de humo Maliza preparada Spike plantada Ok baby Queda un enemigo Cortina de humo Es que no dice Es que no dice dónde está Tío Está disparando No veo dónde está Nadie lo dice Última ronda Antes del cambio A gastar No ahorráis nada ¿Qué pasa cop? ¿Quieres jugar? Juguemos Enemigo a la vista en A Vale, vale Lázaro Es que Hay gente que entra En ese plan Diciéndome Que me podía dedicar A otra cosa En vez de estar jugando A jueguecitos Y ese tipo de cosas ¿Sabes? ¡Vamos! Explosivos colocados Varios enemigos en A ¿Por qué? A ver Que no te estaba leyendo Atrás, atrás Soledad Jugador A la vez Lázaro Pena Adiós Cambiando de lado ¿Qué pasa ahora? Bien claro Oye, Joki No es por ti Al final Pero tienes alguna discapacidad En la mitad de la verdad Vamos a ver No os cortéis No os cortéis Cuidado Hola, Shashi Hola, Shashi Recargando Nuestro portador ha caído Spike soltada en A Salud Mierda Le he fallado la triple Tío Con orgullo Somos Valorant Somos guerreros Vamos a ver 5-8 Spike soltada Spike es mía Recargando Cortina de humo Demasiado tarde Demasiado tarde Ah, pues Lúdame ¡Granada! ¡Granada! Hugo va Largo Quizá un enemigo Baliza estimulante aquí Multidisparo 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 Quedan 30 segundos Spike en posición Solo queda un jugador Mierda ¡Ardiente! Que intenten derrotarme Gonzal Me pasó lo mismo En el GTA O te metes en un servidor Con whitelist Y que controlen un poquito El tema de la edad O la cosa está muy jodida En serio, ¿eh? Enemigo a la vista en A Cuidado Hola, Matis Te dejo el follow Colquínate Baliza estimulante aquí Descansa Tierra, arbolado Tierra, un enemigo Tío Te ha dejado pasar Qué asco Fue hace meses Machi Me está sonando mucho el nombre Que server era El tuyo Descansar un rato De nuevo mundo La sinfonía de la muerte No os preocupéis Os acostumbraréis Sí, es Ahora me ha sonado Ahora me ha sonado Ese es el segundo En el que estuve Estuve en En Olimpo Después en Nuevo Mundo Y al final Con whitelist Me metí en En My Lake Recargando Eso Uf, pero Ha pasado tiempo ya, ¿eh? Mirad y aprended Recargando Con whitelist Yo la verdad que ahora estoy bastante centrado con el tema de Valora Y con los survivals Y los MMORPGs Y el rol No lo descarto Pero más adelante No sé si cuando saquen GTA VI Empezaré a interesarme otra vez O cómo irá la cosa Recargando Granada La verdad que acabé Marija preparada Bastante Pero es que incluso En My Day Con whitelist y todo Tío, es que lo que no puede ser Es Cansarte de un personaje En dos semanas Provocarle un PK Que ha aportado Y pasar de todo ¿Sabes? Queda un enemigo Pero para qué pone el muro Está aquí ¿Por qué ha puesto el muro? Está en vez Spike plantada No queda en carga Ah, vale, vale Pues a ver Ahora el canal está enfocado En lo que es Survival MMORPG Shooter Y el roleplay También lo tengo puesto Entre las cuatro cosas Que quiero llevar en el canal Pero hasta que no me haga Ficha GTA de alguna forma Lo tengo ahí un poquito Un poquito olvidado Pero lo tengo ahí En tareas pendientes Es una cosa que me gustaba Empecé a aprender A hacer cositas y tal Con Olimpo Con vosotros En My Day También hice cosillas y tal Pero es lo que te digo Tío, es que no sé Posigo la pista Empezabas a rolear algo Con alguien, tío Y a la semana De repente Oye, este Que no está Que no está Que no está Preguntabas No, no Es que Se ha ido de viaje Es que Lo han matado Es que no sé qué, tío Me cortan todos los roles Tío, es que No, no, no Harán todo el GTA Sí, sí Pero bueno Por eso te digo Que no tengo ninguna prisa Y luego también Tengo por ahí pendiente El tema de El tema de Star Citizen Pero bueno No, no es que sea así El rol, Skylux Y si es así Rolearé en Star Citizen Cuando salga Ah, qué punto pelota Ah, qué timing Joder No, Skylux No me refiero a eso No me refiero a eso De verdad Quedan 30 segundos Al Star Citizen Este año Van a sacar El Escuadrón 42 Que es la campaña individual Que es la que han terminado De hacer Y están corriendo Mucho más Con el resto de las cosas Está avanzando A pasos agigantados Para como venía Siendo hasta ahora ¿Vale? Pero 3, 4 añitos No se los quita Ni Cristo Y a lo que me refiero Skylux A ver Una cosa es que Que por un rol Alguien muera Alguien pase Lo que sea Pero Cuando lo que pasa Es que la gente Se cansa de un personaje Y fuerza un CK Para hacerse otro Eso en My Day En My Day Con Wildeys Me cortaron Como 4 o 5 roles En el mismo mes Con CKs injustificados ¿Entiendes? Hora de recuperarse Esa es la mierda Si, si Cuando saquen la campaña Se jugará Claro Es que se me ha gasto Hasta arriba Ya sabéis Que hacer A ver Skylux Si quieren hacerlo Está en su derecho Pero Me parece una marranada Perdona que te diga Una auténtica marranada Que la gente No se tome En serio Un personaje Para intentar Que dure Y me refiero A arriesgarse Demasiado Para que el CK Salga Cualquier día O sea Se lo tiene que tomar Un poco más En serio Tío Perdona que te diga Machis No sé si tú Estabas de acuerdo No sé si estás Cuadro todavía Pero A mí me parece Que se abra el cielo Con la abriera La arma implantada ¡Cambiace la fiesta! Que cuando te creas Un personaje En el GTA Es para intentar Que dure Desarrollarlo Que sea como Una segunda vida ¿Eh? Queda un enemigo Me explico A lo que me refiero Impecable Podría haberme dejado Los brazos En casa No, no tiene nada que ver ¿Quieren bailar? Ahora El último parche Que han sacado Espera Que estoy Betando a un tontito Ya Gonzalo El problema es que Si yo me meto En un servidor Donde me pasa eso Me voy Estoy preparado Después de la experiencia Yo estuve año y medio Jugando GTA Roleplay Y si eso me vuelve a pasar En otro servidor Me voy Automáticamente Descansa en paz Sage, please Sage No, no, hombre No Que tú te curas menos O sea, curaos las Sage En lugar de curar a las Raze Estupendo Lo tengo aquí Lo tengo aquí Yo estuve jugando roleplay Desde Navidad Desde Navidad de 2020 No Mitad de 2020 A Navidades de 2021 Y fue cuando Empecé a jugar Valorant Al acabar los directos De GTA Me echaba una partidita Valorant Para cerrar el directo Y en la Navidad de 2021 A Reyes de 2022 Al 5 de enero Al 5 de enero Más o menos Recuerdo que ya empecé A hacer stream de Valorant Del tirón Fui de My Day Y ya no volví ¿Qué hace el bridge ball? Solo Cortina de humo Enemigo a la vista Recargando Cortina de humo Humo va Enemigo a la vista Recargando No hay problema Solo queda un jugador Spike soltado En la zona de aparición Atacante No, el no más Se ha mejorado mucho El tema es que Star Citizen Cuando tenga todas las mecánicas A full No va a tener comparación Y de hecho El último parche Que han metido El juego ha cambiado Completamente Ya Están metiendo ya Interacciones de ingeniería Para ir reparando Las naves Es exagerado El cambio que ha pegado En los últimos 4 o 5 meses Desde que terminaron Ya de hacer La campaña individual La de Squadron 42 Y han destinado Todos los recursos Al universo persistente Han avanzado A un paso Exagerado La verdad es que sí Sí, sí Son completamente distintos No tiene nada que ver No, a ver Skylux Yo sí voy a hacer Si yo voy a hacer Roll Me aseguraré Me aseguraré Muy mucho De que el servidor Donde yo me meta Increíble Como mínimo Que sean todos adultos Tío O sea Si no paso O sea Punto decisivo Yo lo siento mucho Y no me refiero A adultos O sea Con adultos Me refiero A gente De 18-20 Para arriba Tal cual Considero que Un servidor De rol En el que Tienes que llevar Un personaje O eres un poquito Maduro En cuanto A vivencias Que hayas tenido En tu vida real Etcétera Para que tu forma De pensar Etcétera Porque Ha habido Una raid gorda Sassy Me tocaba mucho crío Pero de 11 años Tío Críos De poquísima edad Entonces tú Imagínate a mí Con mi voz Roleando Que soy Un ejecutivo Un empresario Roleando Con Un personaje Lo que sea Con una voz De un crío De 10 años Tío O sea Efectivamente Y luego está El tema De ese ¿Por qué Todo se tiene Que traducir En violencia Tío Yo intentaba Llevar un rollo Más civil Más normalito A la verdad 120 sky Ha habido Raiz hace rato Gonzal Sí, sí Pero mínimo 18 o 20 Para arriba Tío No sé Es que tío Todo banda Todo tal Y el rol Civil Que puede llevar Los personajes Dentro Se traduce Fuera de las bandas A los romances ¿Vale? Yo es la vivencia Que he tenido El rol Que no era Agresivo Era de romances Entre personas Dentro del servidor Y si no Eran bandas Eran drogas Era saltar La joyería Era a los badulaques Me voy a hacer Un badulaque No sé qué No sé cuántos No tengo dinero Voy a hacer un badulaque El hecho De ir En plan A currar normal Como para llevar Una vida normal Dentro Un monstruo Anda suelto Sí Policía MS Y resulta Que en los MS Había una trama De no sé qué Y eran todos Medio gángsters Y la policía Siempre tiene que haber Ay Es que son muchas cosas Ya te digo Que yo la vivencia Que tuve No fue buena para nada Un enemigo a la vista En A Un enemigo a la vista En C Uno muerto Va por detrás Dicho Queda un enemigo Ah he puesto Molo Buena No queda nadie Los atacantes ganan Nunca dudé Que sí Skyroof Que te estoy diciendo Que sí Que te doy la razón Que serán los servidores En los que he estado Que por A o por B No se ha hecho El control Que haya que hacerse O lo que sea Yo te estoy hablando Desde mi experiencia Puede ser Ejepito Puede ser Hemos salvado el culo Me quedo en plata Hostia Ya no me acordaba Que era la partida Que podía bajar Tío No me jodas Elegí resultado Plata Hola Iván Saludos Como hemos quedado Al final Hostia Se he quedado MVP del equipo Tenemos Emmerinação No me jodas Gracias por ver el video.